Bienvenidos. Bolívar alista su traslado a la nueva sede que se estrenará en Ananta. El primer plantel retornó a los entrenamientos en Tembladerani. Además, el directivo Jorge del Solar anuncia un amistoso para el fin de semana, confirmando también que habrá un partido de despedida en su estadio. Después del arduo trabajo en los últimos meses para la construcción del nuevo centro de entrenamiento del Club Bolívar, al menos una cancha ya está lista como para ser estrenada. Lo único que faltaría es acondicionar los ambientes de los vestuarios para dar comodidad a los jugadores mientras culmina la obra que contará con una edificación. Ese es el panorama en Bolívar que espera trasladar sus prácticas a este lugar para fin de mes. Cabe resaltar que el primer plantel regresó este martes a los entrenamientos y utilizó el gimnasio de Tembladerani para su primera sesión. Ahora va a tocar una semanita bastante dura, pero bueno, buena al fin porque sirve para todo el tirón que queda todo el año. El grupo laboral es muy bueno y eso hace todo mucho más fácil. Entonces nada, la verdad que estamos excelentes. El grupo de futbolistas regresó al trabajo luego de una corta vacación de una semana que le sirvió para recargar energías luego de la seguidilla de partidos en la Copa Libertadores de América y en el torneo Apertura Boliviano, además de encarar en buenas condiciones el resto del certamen nacional. Estos parates nos dan la posibilidad de llenarnos de aire nuevamente. Estuvimos semanas duras, nos dolió, realmente nos dolió. Es feo, a nadie le gusta perder ni quedar afuera de una copa. No creo que estemos en deuda por el hecho de que, te repito, se cambió más de medio plantel extranjero, que la adaptación es todo nuevo, un grupo nuevo dentro de la cancha, en un vestuario. Y no es excusa, es una realidad y te toca afrontar tres etapas de copa. Entonces, nada, es complicado. Nosotros también teníamos la esperanza de poder haber hecho más. Teníamos la ilusión, sobre todo, pero no se dio. El vicepresidente de la institución celeste, Jorge del Solar, adelantó que se planea para el fin de mes el traslado del primer plantel al centro de entrenamiento que está poniéndose a punto en Ananta, región perteneciente a la zona sur de La Paz. Estamos intentando estar a fin de mes en Ananta. La cancha está ya en condiciones, pero toda la parte adicional a la cancha es la que estamos trabajando a ver si la vamos a poder tener como queremos. La idea sería ya tener, por lo menos provisionalmente, un gimnasio, vestidores, etcétera, hasta que el edificio principal esté listo. Si estamos hablando de eso, vamos a tratar de que poder ir en Ananta, idealmente, a fin de mes. Del Solar confirmó que está cada vez más cerca la despedida del viejo estadio Simón Bolívar de Tembladerani. Por ello, se van a programar visitas como la del pasado fin de semana para los aficionados celestes. Y además adelanta una sorpresa, tal vez algún recuerdo para los hinchas que quieran llevarse algo. Seguramente sí, va a haber, ojalá, un par más, no es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo así. Estamos inclusive planificando alguna sorpresa para que pueda haber algún recuerdo para los hinchas que quieran llevarse algún recuerdo del antiguo Tembladerani, pero esa parte de la parte comercial y marketing están trabajando en una propuesta. Como despedida final del escenario deportivo en Tembladerani, habrá un encuentro amistoso y se buscan confirmar las fechas en las que iniciará la demolición para planificar el partido que sirva como despedida. También teniendo las fechas claras de la demolición, etcétera, se va a poder planificar algo. Si estamos en torneo, o sea, si estamos en fechas, por ahí en la semana se puede jugar algo. Vamos a ver un poquito toda la planificación y cuando llegue el momento lo vamos a hacer a todos. El plantel de D-Strongues reanuda sus entrenamientos después de un descanso de cinco días y lo hace en doble turno. Además, el sábado jugará un partido amistoso con White Star, club de la primera A de la Asociación de Fútbol de la Paz. El Tigre empezó su descanso el viernes, después de conseguir el pase a fase de grupos de la Copa Libertadores ganándole a la Universidad Católica de Ecuador. Los jugadores que forman parte del plantel, a excepción de los cedidos a la selección nacional para la doble fecha de las eliminatorias mundialistas, retornan a las prácticas en el complejo de Achumani. El asistente técnico del entrenador Cristian Díaz, Gastón Ramondino, además encargado de la preparación física del plantel, anunció desde Buenos Aires que la planificación para los siguientes diez días está hecha, pensando en la reanudación del torneo Apertura el 1 o 2 de abril para visitar a Guavirá en Montero, además del probable debut en fase de grupos de la Libertadores que podría darse en la semana del 5 de abril. El profesional argentino explicó que esta semana el grupo sesionará en doble turno y llevará adelante una concentración abierta, en la que los jugadores asistirán al complejo de Achumani antes del desayuno y se retirarán a sus domicilios al final de la tarde. Dentro de las labores en las prácticas se alternarán las tareas físicas con los trabajos técnico-tácticos y futbolísticos. La semana cerrará con un compromiso frente a un club de asociación el sábado y posteriormente se realizarán las prácticas habituales en la semana entrante con miras al partido frente a Guavirá por el torneo, comentaba Ramondino. La directiva del club confirmó que el rival de asociación será el club White Star, que se alista para iniciar su participación en el torneo de la primera A y será recibido en el estadio Rafael Mendoza Castellón. La selección de Bolivia, ya sin posibilidades de clasificación, viajó en las últimas horas a Colombia para cumplir su penúltimo partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar con la misión de no regalar nada, sabiendo que el rival tiene todavía chances de clasificar al Mundial. La verde, comandada por el entrenador venezolano César Farías, viajó a las 20 horas desde el Aeropuerto Internacional del Alto después de una sesión de entrenamiento por la mañana en el estadio Hernando Siles. César Farías declaró al culminar la práctica que la selección no regalará nada y buscará hacer un gran partido en un difícil reducto donde la verde en toda su historia no ha podido sumar puntos. Nosotros estamos haciendo los deberes, preparándonos conscientemente, es un partido importante para esta generación, es un partido importante para nosotros y eso lo queremos dejar bien claro, nuestra expectativa, nuestra convicción, nuestra lucha va mucho más allá de lo que es un partido, pero nosotros no vamos a regalar nada como mal se ha utilizado en algún momento. El estratega admitió que el partido ante los colombianos se dará en un escenario complicado, haciendo referencia al estadio metropolitano de Barranquilla ante un rival que tiene mucha necesidad por conseguir una victoria para pelear un cupo a la próxima Copa del Mundo. El cuidado de los detalles, la presión, el equilibrio y el ataque con recursos específicos junto a la personalidad para jugar fueron algunos elementos que Farías resaltó como armas para el momento de enfrentar a Colombia. Cuando son el titacio inicial son 11 contra 11, estamos en un escenario difícil, que ellos tienen mucha necesidad y nosotros debemos trabajar como equipo, muy metido, muy atento en los pequeños detalles, la pelota detenida, saber en las zonas que los podemos presionar, saber en las zonas que podemos jugar la pelota, intentar atacarlo con nuestras armas, tener equilibrio, la necesidad de que todo el que esté dentro de la cancha pueda correr, marcar, pero también tener personalidad para jugar la pelota. Farías además aseguró que el equipo que presentará en Colombia será un grupo de jugadores con experiencia y que a pesar de que muchos pertenecen a una nueva generación de futbolistas, ya tienen rodaje en partidos internacionales. Creo que estos muchachos, por decir una forma, pueden utilizar la edad, pero son todos con experiencia, Luis Aquil tiene 25 partidos de selección mayor, José Villaruel tiene 18 partidos de selección mayor y así vamos y no hay debutante en el once titular, entonces este es un lindo presente que tiene Bolivia que puede ser un futuro muchísimo mejor. Bolivia no contará para este partido con su capitán y goleador histórico Marcelo Martins, convocado a último momento por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que la capitanía la llevará el mediocampista Moisés Villaruel. El jugador de Wilstermann llevará por primera vez el cintillo de la selección en el brazo. Moisés Villaruel es el capitán. No han sido tomados en cuenta en esta convocatoria el arquero Carlos Lampe y el mediocampista Juan Carlos Arce, dos de las principales figuras del equipo boliviano siempre presentes en los anteriores llamados del estratega venezolano. Para este duelo, Farías pondría el siguiente onceno de acuerdo a las últimas prácticas. Bajo los tres palos estaría el arquero Guillermo Vizcarra. En la defensa, Marque Nombá, Luis Aquín, Jairo Quinteros y José Sagredo. En el mediocampo, Franz González, Moisés Villaruel, Ramiro Vaca y Roberto Carlos Fernández. En la delantera participarían Jaume Cuellar y Bruno Miranda. Cabe resaltar que Bolivia ocupa el antepenúltimo puesto de la eliminatoria con 15 puntos, por encima de Paraguay y Venezuela. Posteriormente, La Verde cerrará su participación ante Brasil, ya clasificada hace varias jornadas, en el estadio Hernando Siles de La Paz, un duelo que también marcará la despedida de Farías. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.